qué pasa gente bueno ya me conoceréis no soy chullas y gracias a las cripto monedas he conseguido hacer una fortuna y estoy comprándome casas por todos los puntos de cataluña españa o bueno europa donde hay cosas guapas para hacer en bici así que nada esta es una de mis últimas adquisiciones vale es una casa en guils seguramente sea la más modesta de todas mis casas pero bueno la voy a enseñar por aquí entramos con esta casa se compone realmente de dos casas está aquí de la parte derecha que es de mi mujer y esta de aquí de la izquierda que es mía así cuando te discutes o algo oye no hay problema tú te vas a tu casa y yo no voy a la mía por suerte este fin de semana no ha venido veis está todo cerrado con lo cual pues mira es mejor porque así no hay horarios puedes estirar la ruta todo que te dé la gana que no te envían whatsapp ni te llaman ya que me estás molestando que te estoy esperando para comer más mejor ya está nada aquí podéis ver este chus el de mantenimiento lo tengo contratado aquí no sé qué haces a lo mejor lo tengo con contrato de cuatro horas pero hace ocho y nada se encarga pues eso de las bicicletas de ponerlas a punto las suspensiones limpiarlas y nada aquí está el chaval entretenido y bueno vamos para allá un pequeño comedor como veis es un duplex dos plantas aquí un pequeño baño aquí están los chefs vale son dos porque me gusta mucho la comida los dos se llaman paco porque es un hombre que me gusta mucho y así tampoco se me tiene mucho frito para hacer pasta verdad perfecto y nada nada más puedo enseñar y planta de arriba las habitaciones el vicente lavado vicente es el responsable de buscar las viviendas y otra habitación y aquí en este tramo que estáis viendo por aquí estoy en negociaciones con el ayuntamiento para poder poner un helicóptero sabes de esta manera hacer los remontes con el helicóptero porque la verdad la carretera es que tiene mucho tránsito entonces al final lo más fácil es subir con helicóptero así que nada si veis este vídeo ayuntamiento de gills por favor aceptarme la propuesta venga espero que os haya gustado y nada seguir viéndome que si no no puedo permitirme estos viajes gracias